Se ha conocido en las últimas horas que helicópteros de ataque Mi-24 de la flota del Báltico de Rusia realizan ejercicios en Kaliningrado en paralelo a los ejercicios Steak Fast Defender que realiza la OTAN en los países bálticos según un comunicado del medio castrense en Rusia que ha emitido a los medios en este país. Los pilotos, según lo que está reportando el ministerio, practicarán misiones de apoyo de fuego a las tropas de defensa costera en la eliminación de comandos especiales de un potencial enemigo. De otro lado, se conoce que una escuadrilla de helicópteros de ataque Mi-24 de la flota del Báltico de la Armada de Rusia inició ejercicios tácticos en la región de Kaliningrado, comunicó este lunes el ministerio de la defensa de Rusia. Las tripulaciones de las aeronaves practicarán elementos de pilotaje simple y complejo, así como misiones de apoyo de fuego a las tropas de defensa costera en la eliminación de comandos armados de un potencial enemigo, citó la fuente en declaraciones del medio de la defensa de Rusia. Durante el ejercicio táctico, los pilotos de los helicópteros Mi-24 llevarán a cabo misiones de bombardeo y de ataque a tierra contra objetivos marítimos y terrestres utilizando misiles de cañones incorporados, señala el comunicado al precisar que los simulacros participarán 10 helicópteros que se llevarán a cabo con 50 vuelos. En otras noticias del mundo, medios de Ucrania dicen que habría perdido las AFU de 300 a 1.500 efectivos tras una misión que la catalogan desde Rusia como exitosa hacia las fuerzas ucranianas en Doniex, con el golpe de un misil ruso a un polígono. Desde la zona de operación militar especial están reportando un ataque masivo de Rusia contra posiciones de efectivos ucranianos en la localidad de Seridovo, en la parte ocupada por Kiev en la República Popular de Doniex. Varias fuentes informaron que el impacto alcanzó los refuerzos de Kiev que planeaban trasladar a la localidad de Avdivka foco de serios entrenamientos, donde las tropas ucranianas ceden ante la ofensiva rusa. El número reportado hasta la hora que estamos grabando el video de bajas ucranianas varía entre 300 y 1.500 según los reportes de los medios. Como resultado de la poderosa acción con misiles contra un campo de entrenamiento militar en Seridovo, ubicado en la dirección de Doniex, es probable que el ejército ruso haya asestado un duro golpe a las fuerzas armadas ucranianas. Seridovo está situada a 35 kilómetros al oeste de Doniex, que fue utilizada para ejercicios de entrenamiento en los que podrían estar presentes hasta 1.500 soldados ucranianos en el momento del ataque. Estas tropas, según los datos preliminares, podrían incluir reservas previstas para un pronto trasladado a la zona de Avdivka, para participar en la línea del frente de batalla para el lado ucraniano. Según la información que aún no está siendo confirmada, una unidad de inteligencia desplazó hasta 1.500 efectivos de las fuerzas armadas ucranianas al campo de entrenamiento en Seridovo, dijo el bloguero ucraniano Anatoly Sharif. Se desconoce el número exacto de personas que cayeron como resultado de esta acción rusa. Se observa por parte de los blogueros de guerra allí en la zona donde estamos reportando que la situación en el lugar es complicada por la continua detonación de municiones, lo que podría indicar una destrucción importante y pérdidas tanto de mano de obra como de equipo militar ubicado en el polígono. El ejército ruso prácticamente, según esta información de expertos militares, ha rodeado la zona fortificada de las fuerzas armadas de Ucrania Zenit en Avdivka. La situación allí sigue siendo extremadamente tensa ya que las unidades militares rusas continúan activamente sus operaciones de asalto intentando rodear la zona fortificada de Zenit de las fuerzas AFU. Según fuentes ucranianas, las tropas rusas han realizado avances significativos en varias direcciones dentro de los límites de la ciudad de Avdivka. Las unidades rusas lograron avances en la aldea de Dasha al oeste del sector privado de Avdivka y también se encuentran observando avances en la aldea de Opinobye. El objetivo de las fuerzas de asalto de las fuerzas armadas de Rusia es rodear la zona fortificada de Zenit situada en las proximidades del complejo hotelero y de restaurantes de Sarskaya o Kota. Actualmente, los datos disponibles dicen que el bastión de las fuerzas armadas de Ucrania en la zona de Zenit está casi completamente rodeado. El ejército ruso estaría llevando a cabo operaciones ofensivas dentro de cuatro direcciones privando al ejército ucraniano de las oportunidades de reabastecer a las tropas defensoras. El avance, según los expertos, es especialmente notable al oeste de Opinibny, donde las unidades rusas se atrincheraron cerca de la granja forestal avanzando hasta una profundidad de 450 metros. Según el informe, la posible pérdida de la zona fortificada de Zenit podría socavar gravemente las posiciones de las defensas armadas de Ucrania en Avdivka poniendo a las tropas de este país en una posición aún más difícil frente a la línea de batalla rusa. Se sabe en las últimas horas que un helicóptero estadounidense, AH-64 Apache, se estrelló en Jordania. El helicóptero Apache AH-64 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló en el oeste de Jordania. El incidente, en el que resultaron heridos dos miembros de la tripulación, pone en relieve los riesgos asociados con la operación del equipo militar estadounidense en condiciones distintas a las normas estatales. El AH-64 Apache es un helicóptero de ataque clave que ha sido utilizado por el ejército estadounidense desde la década de 1980, así como por unidades de la Guardia Nacional en varios estados, incluido Utah. Los servicios pertinentes estarían determinando actualmente las causas y las circunstancias del accidente del helicóptero en Jordania. Aún no se ha revelado, hasta la hora que estamos grabando el video, el estado de los tripulantes a bordo. Pero según los datos preliminares, sus videos no corren peligro. Cabe señalar que en los últimos años el número de incidentes con helicópteros de este tipo han aumentado significativamente, aunque oficialmente no se indican los motivos. En las últimas horas, el Senado de Estados Unidos avaló el polémico proyecto de ley para destinar 95 mil millones de dólares en ayudas a Ucrania, Israel y Taiwán, sin incluir las medidas para la protección de la frontera con México. Tras la aprobación del proyecto de ley en la Cámara Alta, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó a la Cámara de Representantes a hacer lo mismo. Con 70 votos a favor y 29 en contra, los senadores dieron luz verde a la normativa que contempla la asignación de 60 mil millones de dólares a Ucrania y cerca de 14 mil millones a Israel antes del proyecto de ley, superó la aprobación previa para ser sometido a la votación de definitiva, pese a la inasistencia de los senadores republicanos en priorizar la defensa de las fronteras nacionales. Ahora, tras superar el trámite en el Senado, la normativa será enviada a la Cámara de Representantes para su aprobación, aunque el presidente de esta instancia, Mike Johnson, ya advirtió que el organismo no debatirá el paquete de leyes que no incluye fondos para la protección de la frontera con México. El líder del Senado, Chuck Schumer, obligaría a los legisladores de Estados Unidos pro-ucranianos a servir en primera línea. Sin embargo, el líder de la mayoría de Estados Unidos, Chuck Schumer, opina que el proyecto de ley también podría ser sancionado por los representantes con el fuerte voto bipartidista en el Senado. Está claro que si el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, lleva este proyecto de ley, se aprobará con el mismo apoyo bipartidista, indicó Schumer en la conferencia de prensa. Los expertos señalan que son bajas las probabilidades de que la Cámara de Representantes apruebe el controvertido proyecto de ley. No obstante, el presidente Joe Biden pidió a los legisladores de la Cámara Baja del Poder Legislativo de Estados Unidos que procedan con urgencia para que el proyecto de ley de ayuda a Ucrania, a Israel y a Taiwán sea aprobado después de que el Senado lo apruebe. Aplaudo a la coalición bipartidista de senadores que se unieron para avanzar en este acuerdo e insto a la Cámara para avanzar en esto con urgencia. No podemos darnos el ojo de esperar más, declaró Biden. El Ministerio del Interior Ruso ha incluido a la primera ministra de Estonia, Kaja Kalas, en la lista de personas buscadas, según muestra la base de datos de la agencia. El sitio web del organismo dice que se busca a Kalas Kaja. En virtud de un artículo del Código Penal, sin embargo, no especifica el número. Mientras, el Ministerio de la Defensa de Rusia también tiene en su portal la ficha del secretario de Estado estonio, Taimel Peterkop. Las fuerzas del orden declararon que se ha abierto un caso contra Kalas y Peterkop por destrucción a daños y monumentos de los soldados soviéticos. Según el Ministerio de la Defensa de Rusia, la acusan de abuso de la memoria histórica. Según el ente castrense, estas personas son responsables de las decisiones que en realidad suponen un abuso de la memoria histórica y son personas que emprenden acciones hostiles, tanto hacia la memoria histórica como hacia nuestro país, explicó el portador del Crenin, Dmitry Peskov, citado por Interfax. La vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajarova, también se pronunció al respecto, afirmando que es solo el comienzo. La gente debe rendir cuentas por sus crímenes, contra la memoria de los que liberaron el mundo del nazismo y del fascismo, escribió La Diplomática en sus redes sociales.